¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate Cuba! ¡Levántate Cuba! Que se presente esta propuesta de ocho enmiendas a la resolución de la ONU contra el embargo a Cuba Hay falta de libertad civil, hay falta de libertad política y económica en la isla y ausencia de independencia judicial Además de sumarle las detenciones arbitrarias de que son objeto los opositores al régimen ¿Por qué, Julio? Es importante reafirmar el sentido de esta medida económica que impone el gobierno de Estados Unidos al régimen castrista Mira, es lo más elemental que marca la decencia O sea, estamos de nuevo desde 1992 Cada año hay una bojiganga donde el régimen castrocomunista con todos sus arlequines presenta esta farsa que realmente a una inteligencia rudimentaria se le estaría violentando lo que es el reclamo y la oposición del castrocomunismo porque Cuba comunista comercia con más de 160 países De hecho, los Estados Unidos hace un par de años atrás era el mayor exportador de alimentos Entonces, esto debería de ser una queja, una perreta del comunismo cubano porque no la dan crédito los Estados Unidos De eso se trata Pero en cambio, fíjate, ayer hablábamos, disculpa que te interrumpa, pero quiero reafirmar esto Ayer hablábamos de los 50 millones que les va a dar Rusia en crédito a Cuba para comprar armamento militar cuando la gente, mucha gente, se está muriendo de hambre y también hemos visto de ancianos que no tienen garantizado el retiro ni tienen garantizado el plato que se tienen que llevar a la mesa Totalmente, mira, el proyecto comunista cubano no tiene nada que ver con mejorar la estándar de vida de sus ciudadanos Es mantenerse en el poder a todo costo No importa, o sea, ellos han realmente tendido una cátedra por ejemplo, en la exportación de la tortura Como torturan desde el inicio, cuando la guerra en Vietnam eran los máximos torturadores en las cárceles en Hanoi Estamos viendo ahora la tortura blanca donde en Unión A, precisamente los rusos, pues están torturando a presos venezolanos presos políticos venezolanos Entonces, en esto sí son expertos y no bastan los recursos que hay que gastar en eso Pero los Estados Unidos, pues tiene el propósito de presentar las ocho enmiendas con el fin, y son enmiendas que piden lo que cualquier país civilizado tiene Libertades elementales, libertades, muchos de ellos preeminentes o sea, que son inalienables, vienen del parto de los derechos naturales Como la libertad de expresión, por ejemplo Algo tan básico Algo tan básico que debe tener cualquier ser humano donde quiera que nazca el acceso a la libertad de expresión y estamos viendo que los cubanos viven en un régimen que es calificado por la CIP como el laboratorio de la censura Es decir, que ha sido el maestro en mostrarle al mundo cómo se puede censurar verdaderamente la libertad de expresión cómo se puede cortar, y el mejor ejemplo es Venezuela Y también el libre acceso a la información que eso también se está pidiendo No es solo expresarte, sino que tú tengas la capacidad y el acceso para saber lo que está pasando Es que mira, cómo tú puedes pretender ser una potencia en la educación si tú controlas la información que tiene la población O sea, que es lo más absurdo y una contradicción en términos extraordinarios Pero mira, Cuba comunista es el mendigo emblemático del mundo En otras palabras, después de saquear a la Unión Soviética hemos visto cómo ha pasado a Venezuela y ha destruido los recursos naturales de Venezuela No ha habido institución bancaria en el mundo que no ha quedado en mal porque el Castro comunismo pide y después no paga Brasil es el caso Correcto, correcto Todo esto, todo esto es de lo que se trata Todo este show que arman todos los años a las Naciones Unidas es con el fin de criticar algo inexistente Es algo surreal realmente Sí, sí, el bloqueo simplemente es de su bolsillo porque ellos lo que quieren es que los Estados Unidos le den crédito Esa es la única palabra, crédito Y los Estados Unidos saben que si le dan crédito pues les va a pasar lo mismo que al Banco de París y que a otros lugares Y que es una postura decente de un país negarle ese crédito a una dictadura Yo creo que están en una posición correcta Pero es absurdo, Julio, lo bien que les ha venido a ellos la justificación del bloqueo y aún así siguen exigiendo que lo levanten siguen exigiendo que quiten el embargo pero les ha venido muy bien porque justifican toda la ineficiencia toda la irresponsabilidad como gobierno todo el mal que le han hecho al pueblo de Cuba en una medida económica Es una cosa que no existe Es una pantalla Pero es que eso, o sea, yo me pregunto ¿Cómo es que personas serias? No hablemos los oficiales, los papagayos del catrocomunismo sino como personas serias que tienen los datos, que saben la realidad se dejan vender este trozo de mentiras porque realmente es una ofensa es una ofensa al que solamente medianamente puede pensar aunque sea parte del día Porque es entendible el hecho de que existan naciones que amparen a Cuba en la ONU cada vez que lo hacen cada vez que solicitan el levantamiento del bloqueo como ellos le llaman porque hay intereses económicos pero cuando ya no se trata de gobiernos y de personas como dices tú que tienen acceso a la información Yo me pregunto ¿Cómo es que personas serias? No hablemos los oficiales los papagayos del catrocomunismo sino como personas serias que tienen los datos que saben la realidad se dejan vender este trozo de mentiras porque realmente es una ofensa es una ofensa al que solamente medianamente puede pensar aunque sea parte del día Porque es entendible el hecho de que existan naciones que amparen a Cuba en la ONU cada vez que lo hacen cada vez que solicitan el levantamiento del bloqueo como ellos le llaman porque hay intereses económicos pero cuando ya no se trata de gobiernos y de personas como dices tú que tienen acceso a la información que pueden buscar cuáles son los datos reales que todavía se estén plegando a esto y sigan aplaudiendo al castrismo cada vez que habla del bloqueo Totalmente y mira, cuando hablamos de por qué se impuso el embargo es bueno recordar de que estamos hablando de probablemente el pillaje más grande de propiedad estadounidense en la historia o sea, porque la nacionalización existe y siempre ha existido pero se recompensa en Cuba más de 6 mil individuos y empresas estadounidenses fueron saqueadas que valen hoy 7, 8 mil millones de dólares en valor y hay que añadir a eso que esto ya no entra en los propósitos del embargo pero más de 255 mil entidades comerciales cubanas de cubanos fueron robados a mano armada por el castrismo y más de 1 millón 800 mil viviendas para convertir en qué para convertir en qué en una en un sistema de trabajo que primero no les paga correctamente a sus empleados a sus trabajadores lo remunera muy mal y segundo que no garantiza ningún tipo de beneficio a esa clase totalmente totalmente la salud pública ha tenido un crecimiento regresivo comparado con la era republicana la educación lo mismo si hablamos de lo básico de la información la formación médica cuántos médicos cuando salen al exterior descubren determinadas tecnologías determinadas prácticas que en Cuba no se conocía porque es que todo se politiza o sea la prioridad está en sostenerse en el poder a toda expensa y Julio lo que me parece afortunado es que cada vez sobre todo aquí en la región latinoamericana no así en Europa desafortunadamente estamos viendo gobiernos que rechazan mucho más al castrismo a ese régimen dictatorial y tú lo decías tú lo manifestabas a través de las redes sociales la fortuna de que contemos con un Jair Bolsonaro al frente de Brasil totalmente totalmente mira el presidente electo Bolsonaro realmente es una gran bendición para la libertad continental porque entiende bien el propósito del comunismo en el continente de su naturaleza de su funcionamiento y vamos a ver una alianza con Brasil Colombia Chile y Argentina y por supuesto los Estados Unidos en defender en rescatar los valores democráticos el foro de Sao Paulo que como hemos hablado repetidas veces que fue el rescate del comunismo idea de Fidel Castro en combinación con Lula de Silva ya tendrá que buscar hacer su maleta y mudarse porque Brasil ha quedado salvada y siempre hay que recordar que la razón por la cual no fue comunizada Brasil es porque las fuerzas armadas no fueron penetradas y porque habían individuos como Jair Bolsonaro que resistieron y ese pueblo brasileño valiente que tuvo la propia concienciación de votar de manera correcta y mira cuando él cuando el presidente electo brasileño se enfrenta a la realidad de su país y a lo que dejaron los comunistas brasileños ahí está empresas cómplices como Odebrecht hay que destacar que toda esta noción y propaganda de la igualación y de ayudar a los pobres cuando se han enriquecido todos Lula está preso no por ser un comunista perverso sino por ser un ladrón por robarse dinero pero que bien que ahí si se pudo hacer justicia y se pudo reconocer y enviar a la cárcel a un presidente corrupto cosa que en Cuba no sucede es imposible porque es que en Brasil hay un estado de derechos hay una rama judicial independiente que precisamente puede tomar y darse cuenta cuando se ha cometido se ha violentado la constitución en Cuba eso no existe la rama judicial es una extensión del partido comunista de Cuba si eso es ahí donde hay que ratificar y reafirmar la necesidad de la separación de poderes que eso es lo que hace verdaderamente una democracia y lo que guarda lo que preserva el beneficio del pueblo que es lo más importante Julio te agradezco inmensamente que vengas aquí a Levántate Cuba es un placer conversar contigo como también lo es conversar con nuestra gente maravillosa de la isla llevarles la información que ellos merecen para que saquen sus propias conclusiones para que entiendan que el camino que les está contando el gobierno no es el camino real no es el camino que el pueblo merece gracias Julio continuamos aquí a Levántate Cuba vamos con Dios a Levántate Cuba